Buenas noches, continuamos con más noticias. Hasta el 15 de julio se amplía el plazo de inscripción a la convocatoria del Fondo de Reactivación Económica Valle y Municipios 2021 y el gobierno departamental se prepara para alistar una hoja de ruta que permita realizar inversiones de infraestructura en municipios afectados por el conflicto armado. Emprendedores y microempresarios vallecaucanos tendrán un mes más para inscribirse y participar en el Fondo Valle y Municipios 2021, gracias a la ampliación de fechas para esta convocatoria anunciada por la gobernación del Valle del Cauca. Quiero decirles que siguiendo instrucciones de nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, pues hemos ampliado la convocatoria Valle y Municipios, donde tenemos 25 municipios participando por 13.740 millones de pesos hasta el 15 de julio a las 6 de la tarde. Hasta el momento, más de 3.500 vallecaucanos se han inscrito en el Fondo Valle y Municipios. Los interesados podrán acceder a las asesorías gratuitas que ofrecen los profesionales de Valle y In, escribiendo al correo electrónico de los líderes que aparecen en pantalla. Los municipios que más están participando son Bugalagrande, Candelaria, en este momento y Tuluá, pero los otros van ahí también trabajando. Les recuerdo que nuestros servicios son gratuitos, muchachos. Aprovechen las oportunidades que les estamos dando y con respuestas inmediatas y asertivas. Los emprendedores y microempresarios vallecaucanos que quieran acceder a los beneficios ofrecidos por este Fondo de Reactivación Económica pueden postular sus planes de negocio a través de la página web cgc.valladelcauca.gob.co slash reactivacióneconómica guión municipios guión 2021. El gobierno del Valle se prepara para emprender el camino de la priorización de inversiones para proyectos de infraestructura en 15 municipios afectados por la violencia armada. Así quedó establecido luego de que la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, sancionara la ordenanza 002. Por medio del cual se han adoptado y se han armonizado los instrumentos de estabilización territorial y asimismo se ha creado una mesa de estabilización territorial con diferentes entidades que permitan articular una hoja de ruta para la intervención en los territorios en el marco de los acuerdos de paz. Se trata de un compromiso que asume la administración departamental como actor principal en la paz que permita la reconstrucción del tejido social. Teniendo en cuenta que el Valle del Cauca tiene tres municipios PEDER, tres municipios más PISDA y nueve municipios más que entran en la categoría SOMAP en los cuales son 15 municipios que entran en este contexto de las estrategias de estabilización territorial. La ordenanza le permitirá al departamento identificar actores aliados, iniciativas y fuentes de financiación claras para la inversión en el territorio y consolidación de proyectos que aportan a la transformación del sector rural del Valle del Cauca. Con la generación de 13 empleos y gracias al apoyo brindado por la gobernación del Valle del Cauca a través del Banco Social, se fortaleció la reactivación económica de esta empresa familiar dedicada desde hace 10 años en Candelaria a la producción de bebidas tradicionales del Pacífico. El Banco Social le ha servido de mucha ayuda a mi negocio porque a raíz de la pandemia hubo muchas bajas en ventas, entonces con el programa me ayudó mucho para fortalecer más el negocio. Este emprendimiento vallecaucano obtuvo un crédito por tres millones de pesos, además sus representantes accedieron a un diplomado gratuito sobre comercialización, mercadeo y administración de empresas. Y conociendo este bello emprendimiento que llevo hace 7 años, 10 años ya y tiene por nombre Richard, gracias al Banco Social, a mi propio crédito y al diplomado de mujeres empoderadas y luchadoras, está hoy aquí con nosotros. Y es una mujer emprendedora y empoderada, con Richard su gran empresa vende a rechón, seco, esto es transformar el Valle. A través del Banco Social, la Administración Departamental busca fomentar las oportunidades de progreso para los vallecaucanos. Con el objetivo de sensibilizar y capacitar a las comunidades educativas, principalmente de básica primaria, en la conservación, uso y manejo adecuado de los recursos naturales, con énfasis en el recurso hídrico, Acuavalle continúa impulsando el proyecto de clubes defensores del agua en instituciones educativas oficiales de los 33 municipios, donde presta el servicio de acueducto a la empresa. Acuavalle ha conformado hasta la fecha 46 clubes defensores del agua en instituciones educativas oficiales de los 33 municipios socios de Acuavalle. Y se ha realizado el fortalecimiento a 28 clubes defensores del agua, capacitando a 3.190 estudiantes y 207 docentes. Acuavalle más medio ambiente. Esta estrategia educativa permite a las instituciones educativas fortalecer los proyectos educativos institucionales en el área de proyectos ambientales escolares PRAE. Volvamos a juntarnos. Volvamos a estudiar. Volvamos a bailar. Volvamos a sonreír. ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas, lo estaremos todos. Un valle invencible es un valle que se vacuna. ¡Vacunate! Gobernación del Valle del Cauca. ¡Valle invencible! Finalizamos nuestra emisión y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. ¡Vacunate! La mayoría de la serie hace un plan. ¡V onwards! Sos finalizamos nuestra emisión y comenzó a Dead Forensa TV. ¡Vacunate! Sos finalizamos nuestra emisión y sus partenheads desotivas venίας.